Andando en las calles nos pelan la verga Somos disyucheros listos pa' la guerra Si se arma el refuego mejor corran levas Que si los topamos con machete los matamos Si nos montan a la placa también la desmadramos Pa' que guachen putos que nosotros controlamos En San Luis de la Paz a todo le atoramos Chapetes tumbamos, cantones quemamos Cohetes detonamos, al panteón nos mandamos Pa' que guachen culeros que nosotros no jugamos Y pa' relajarnos junto que nos quemamos También un pase pa'l sueño quitarnos Con la maquinita el cuerpo nos marcamos Y ya listo el tatuaje por el barrio brindamos Por los nuevos soldados que ya reclutamos Y por las chavadas que ya nos quebramos Pandilla 18 y aquí controlamos Y a los putos marranos de una vez los embarramos Que se creen la gran verga porque nos fotografiaron Pa' que chingados les sirve piensan que ya nos chingaron Pero están pendejos porque ustedes ya mamaron Se creen la gran reata porque andan bien armados Y cuando andan de civiles pasan agachados Bola de pendejos mejor háganse a un lado Pa' que pase mi barrio a tumbar a los contrarios Y si se meten ustedes también les atoramos Las patrullas les quemamos Pa' que guachen ojetes que recio nos vamos En San Luis de la Paz nosotros controlamos Y si cagan el palo en corto los cuechamos Y si se esconden putos no hay pedo los buscamos Y si te encontramos como restes rebanamos Cargamos machete y bien afilado De una vez el cuete y que ande bien cargado Si me topo a un contrario a darle pa' abajo Porque soy un diciochero y me orgullo lo levanto Se entera tu jefa y suelta el llanto 066 tus amigos están marcando Dicen que unos cholos a mi amigo lo mataron Y con estas rimas parece que se cagaron No abran el hocico y digan que nos marchamos Porque no nos han guachado Bola de pendejos andamos bien rifados No perdemos el tiempo en tumbar a los contrarios Y luego de esos culeros que no saben de barrio Andamos en otros jales que se ocupan mis soldados Pa' que guachen culeros que nosotros aquí andamos Levantando el placazo pa' que se queden callados 666 con la bestia están marcados Pónganse al tiro que llegaron mis soldados Pónganse al tiro que llegaron mis soldados Pónganse al tiro que llegaron mis soldados Pónganse al tiro que llegaron mis soldados